Yo soy Noelia Velasco y esto es Memorias del Bosque. Memorias del Bosque. La palabra cambio significa adaptación. En el caso de las plantas, estas aclimataciones pueden llevar muchísimo tiempo. Y mientras, se produce un periodo de estrés, tanto en ellas como en la comunidad animal. Pero el hecho está presente. Y como se ha dicho, en vez de permanecer en emociones cerradas, podemos usar este tiempo para estudiar las reacciones de las plantas de nuestro entorno a estas temperaturas. Seguro que muchos os habéis dado cuenta de que algunas de las plantas que florecen habitualmente en época estival, lo están haciendo de nuevo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de activación para ellas? Es el mismo en todas. ¿Qué tienen que ver los Devas en todos estos procesos? Lo iremos viendo todo paso por paso. Lo cierto es que para las plantas angiosperma con flor, la temperatura, el número de horas de luz y las hormonas representan para ellas factores de activación. Muchas de las plantas que activan su floración con la temperatura necesitan pasar por un periodo de frío anterior. Por eso, esas no las veremos abrir de nuevo sus pétalos en estos momentos, pese a que este extraño calor arrece en nuestras tierras. Esto lo podemos observar con mucha facilidad en árboles y arbustos, que proyectan sus yemas durante el invierno para luego transformarse en flor u hojas ya en primavera. Sin embargo, en otras, el simple hecho de un aumento de temperatura provoca el inicio del ciclo de aperturas de yemas y florecen tal y como lo hacen en primavera o en verano. Las horas de luz es otro de los factores más importantes para ellas, pues muchas no florecerán aunque la calidez se presente de nuevo, ya que tienen un mecanismo interno que de algún modo cuenta las horas de luz. Este mecanismo lo conocemos por el nombre de fotoperíodo y en nuestras tierras del norte, lejos del trópico, existe esta comunidad vegetal que necesita de al menos 14 horas continuadas de luz para ponerse manos a la obra con su despertar. Así, evitan los sustos que podrían tener al florecer en épocas tardías con temperaturas ocasionalmente altas y que de pronto, una helada, ya propia de la temporada, quemase sus tiernos sumideros e interrumpiese precipitadamente esta intención de abrirse al mundo, cortando también energéticamente el fluir del ciclo. En la zona ecuatorial, donde viven entonces las plantas de ciclo corto, estas florecen con menos de 14 horas de luz, de modo que, si estas horas aumentan, podrían retrasar o no completar esta acción. Pero, ¿qué sucede con la luz de la luna? También afecta al crecimiento de las plantas. El calendario lunar de siembra explica muy bien estos procesos, dejando claro que algunos vegetales muy sensibles a la luminosidad florecen expuestos a fotoperiodos más largos, aunque estos sean de menor intensidad. De modo que, a la hora de observar con nuestro cuaderno de campo, en estos tiempos extraños y en los ciclos sin alterar también, podemos observar que plantas próximas a nosotros florecen activadas únicamente por la temperatura, cuáles lo hacen a partir de un fotoperiodo superior a 14 horas en esta latitud, y quiénes combinan todos los factores, pues algunas, a base de aunar un periodo de luz largo con uno de temperaturas bajas, hará que la flor brote al mundo. Lo que ante todo nos debe de quedar claro es que cuando nuestras acciones de observación se embeben de conciencia es cuando nos podemos aproximar a los movimientos vitales de las plantas, pues es así como llega a nosotros la claridad, puerta a una dimensión ajena, pero anexa, donde forma y color cruzan patrones a través del crecimiento. Los devas entonces, que juegan un papel primordial de formación, dan completitud mayor o menor a las plantas a través de sus formas, que se ajustan al entorno en el que nacen y a las necesidades de éste. De modo que una realidad anímica o espiritual, cuando surge en un entorno perecedero, como es el mundo material en el que todos coexistimos, lo hace como imagen de un movimiento energético al que esta imagen está supeditada, donde estar en dormición o despierto marca la inflexión de adentro o fuera, bajo tierra o sobre ella, como invocan las mismas estaciones. Así, una floración fuera de su tiempo habitual puede significar un despertar para la planta, pero un sueño para la tierra en esa zona concreta, donde se detiene el tiempo de oxidación y muerte, aunque luego devenga con más fuerza de lo habitual. ¡Gracias!